Hola amigas y amigos de modelismo cubano y radiocontrol, yo soy Wildy y hoy me encuentro de nuevo en el Zoológico Nacional donde como es usual cada domingo se reúnen los modelistas de radiocontrol con sus modelos San Marón digo lo mismo que dije yo Bueno hoy tenemos cinco lanchas rápidas y un remolcador en funciones de rescate que hasta el momento de yo llegar aquí no ha tenido que hacer ninguna operación Ahora los juegos esos, los juegos esos se ponen del carajo Ahí para que donate este firme que tu eres jefe de recreación Aquí yo soy jefe de recreación y ahora le vamos a poner el nuevo cargo de jefe de seguridad y protección del Parque Zoológico Nacional Con guarda con cogera y de los guardados bosques, guardados parques Con guarda con atención de los cogeros Ah Un Swiss de Alemania Un trozo Unçómodelo Un barco 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 ¡Gracias! 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 Aguadre todo el agua ¡Ves paga,miña! ¡Ves paga! ¡Ves paga! ¡Ves paga! ¡Ves paga! ¡Ves paga! ¡Veo, veo! Tiene gente en esta manguera que no suelta agua, solo la primera. Bueno, vamos para el rescate. ¡Vamos! Tengo que desistir del rescate con el remolcador y ir en el bote porque el remolcador tenía dificultades al girar. Bueno, Salmerón va ahora al rescate. Ha habido problemas ahí. ¡Vamos! 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 De nuevo otro rescate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!